En este pleno sigue imprimando las propuestas de Podemos. Ha sido un pleno fértil para todas nosotras. Además ha tenido un fuerte carácter económico preparando lo que va a ser el inminente debate y discusión de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y a continuación podéis ver un pequeño resumen de los principales puntos de interés. Vamos con ellos. En este pleno Podemos Aragón hemos querido poner sobre la palestra el problema que más preocupa a los aragoneses, el empleo. Consideramos desde Podemos que es necesario que la Administración desarrolle un plan para el empleo. Un plan que implique un cambio de modelo productivo en aras a una economía social. La respuesta de la consejera ha sido decirnos que la Administración no tiene que desarrollar un plan de empleo. Y que el empleo se consigue mediante emprendedores e inversiones de grandes empresas. Dejando al albur y la buena aventura de los 90.000 parados en Aragón su futuro. Desde Podemos Aragón entendemos que esto no se puede hacer así. Y vamos a trabajar para que esos 90.000 parados que están en Aragón desesperados y que necesitan una respuesta la tengan. En el próximo pleno plantearemos la posibilidad de un modelo económico que genere 9.000 puestos de trabajo. Y seguiremos proponiendo ideas. Si el Partido Socialista no responde podemos estar al lado de la gente. Hemos conseguido que las Cortes de Aragón aprueben la creación de un organismo público que conceda crédito en mejores condiciones para pymes, autónomos y empresas sociales. El Grupo Socialista en las Cortes de Aragón ha apoyado la creación de este organismo. Esperemos que el Gobierno sea coherente y lo lleve adelante. Desde luego en este caso contará con el apoyo de Podemos. Estas son tan solo algunas de las muchas propuestas que Podemos ha planteado en las Cortes de Aragón. El PSOE ya las conoce y el siguiente paso que tiene que tomar es dejar de cumplir el Estatuto de Autonomía y traer por fin un proyecto de presupuestos a esta Cámara. Por otro lado, en este Pleno he preguntado al presidente Lambán por qué el PSOE no está haciendo honor al mandato de regeneración democrática que los aragoneses dieron en estas últimas elecciones autonómicas. Le he preguntado por qué el presidente de las Cortes sigue siendo alcalde. Le he preguntado por qué ha facilitado la jubilación de Marcelino Iglesias en el Senado junto a Luisa Fernanda Rudi. Y le he preguntado por qué hay condenadas en la lista del PSOE para las generales. Lamentablemente, el presidente no me ha contestado. Estos últimos años de recortes se han dejado de invertir más de 83 millones de euros para infraestructuras educativas públicas. Desde Podemos hemos traído una iniciativa a las Cortes para recuperar los niveles de inversión y revertir los recortes. La iniciativa ha salido adelante pese a la abstención del PSOE y del Grupo Mixto. El Partido Popular ha tratado de utilizar la renta de los agricultores y ganaderos aragoneses de la PAC como arma electoral arrojadiza. En Podemos presentamos dos enmiendas. Al final, ha sido aprobada la propuesta por unanimidad. ¿Qué hemos conseguido? Que se intente pagar a los agricultores aragoneses antes del fin de año el 100% de la PAC. Y por otra parte, si exigimos responsabilidades para saber dónde ha habido el fallo informático que creemos que ha sido en el Partido Popular de Madrid.